¡Largaron el clásico Lord War! Sale a sala delantera el 3 Codringer, saca ventaja sobre el número 1 Arrimescat, cerca lo viene haciendo el número 5 Noguchi, recorrido ya los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 3 Codringer, medio cuerpo de ventaja sobre el 5 Noguchi, al pescuezo por fuera lo viene haciendo el 7 León Americano, por dentro queda el número 1 Arrimescat, más abierto lo viene haciendo el 6 Fielamigo, la quinta posición viene avanzando desde el fondo del número 2 Lofoten en mitad de codo. El puntero del 3 Codringer mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 5 Noguchi, se viene arrimando el 7 León Americano, cerca lo viene haciendo el número 1 Arrimescat, los participantes del clásico Lord War, hueca en el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el puntero del 3 Codringer en la vanguardia, intenta la disparada, estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 1 Arrimescat, abierto el 5 Noguchi, desde el fondo el 2 Lofoten, más abierto lo viene haciendo el 7 León Americano, en línea con el 6 Fielamigo, descuenta ya los últimos 200 metros de carrera, con el 3 Codringer en la vanguardia va estirando la ventaja sobre el 1 Arrimescat, últimos 100 metros de carrera, el 3 corre, firma la vanguardia, pocos metros para el disco, se impone de punta a punta, el 3 Codringer con apreciable ventaja sobre el número 1 Arrimescat y cruzaron el disco.